Hoy me mira la luna, blanca y desmesurada Es la misma de anoche, la misma de mañana Pero es otra que nunca fue Tan blanca y tan pálida Tiemblo como las luces, tiemblan sobre las aguas Tiemblo como en los ojos, suelen temblar las lágrimas Tiemblo como en las carnés, sabe temblar el alma yo La luna ha movido sus dos labios de plata Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras Muerte, amor y misterio Ahí mis carnes se acaban Muerte, amor y misterio Ahí mis carnes se acaban Sobre las carnes muertas, alma mía se narca Alma, gato nocturno, sobre la luna salta Va por los cielos largos, triste y acurruca Va por los cielos largos, sobre la luna blanca